Familia y a que no se le antoja un rico pastel azteca, lógicamente utilizando los productos de mis amigos de Mamalicha. Lo primero que vamos a hacer es tomar una lata de frijoles refritos Mamalicha y los vamos a aplastar de esta manera. Con el calor se van a aguadar y nos van a quedar en esa rica consistencia. De ahí vamos a tomar aceite, lo vamos a calentar y vamos a freír tortillas, porque de esta manera no se nos van a deshacer cuando armemos nuestro pastel. Vamos a tomar un recipiente que se puede hornear y vamos a crear una capa de tortillas. De ahí vamos a cubrirlas con nuestros frijoles refritos Mamalicha. Vamos a tomar pollo deshebrado, lo vamos a cubrir, vamos a hacer una capa y lo vamos a cubrir también con mole. El mole da su gusto. De ahí vamos también a tomar el queso duro molido, lo vamos a esparcir y lo vamos a poner también junto con un poco de crema Mamalicha. De ahí volvemos a hacer otra capa. Imagínense que estamos haciendo algo así como si fuera una lasaña mexicana, pero al estilo Mamalicha. Así es como va a estar nuestro rico pastel Azteca Mamalicha. De ahí al final la última capa va a ser queso Mamalicha y queso mozzarella. Y lo vamos a meter a un horno, lo vamos a hornear y simplemente gratinar el queso. Lo vamos a adornar y está listo para servir este rico pastel Azteca utilizando nuestros productos de mis amigos Mamalicha. Recuerda, sigan nuestras redes sociales porque Mamalicha es una tradición en sabor.